Y ahora vamos a comunicarnos con uno de los primeros invitados. Hablamos de Daniel Del Bono, quien es intendente de la localidad de Pasco, que se encuentra en línea. Buen día, Daniel Lucho Renato, te saluda. Hola Lucho, buen día. Bueno, agradecerte el contacto y la amabilidad de estar presentes aquí en la mañana y contarnos un poco sobre esta noticia con la cual nos despertamos que tiene que ver con la activación del protocolo de COVID-19 en la vecina localidad. Así es Lucho. Bueno, con el caso positivo que ayer se supo, en general de esa, activando un poco el tema del seguimiento por los controles y con los contactos que esta persona había tenido. Y bueno, más o menos hace unos 10 o 11 días, esta persona de general de esa tuvo contacto directo con una persona que hoy está en Pasco, que su novio y su familia son de acá de Pasco. Entonces, bueno, lo que se ha hecho es un poco seguir la actuación del protocolo con el control del hisopado, que se hisoparon a tres personas por un contacto indirecto que tuvieron los familiares de esta mujer. Y simplemente lo que se ha hecho es el hisopado para hacer el seguimiento de control. No es que tenga síntomas ni nada que diagnostique que puede ser un posible coronavirus por ningún tipo de síntomas. Repito nuevamente, lo que se ha hecho es para una tranquilidad y un control. Esta tarde vamos a tener el resultado y bueno, de ahí veremos cómo sigue todo esto. Daniel, es muy importante esto que han ustedes realizado porque es adelantar pasos. Si bien, como decías, no hay síntomas, sí puede haber una conexión directa con la persona que ha sido, digamos, portadora del virus en la ciudad de Genaldeza. Quiero que me cuentes, Daniel, cómo han vivido ustedes y cómo han ido llevando toda esta diferente activación de la vuelta a la normalidad en lo que tiene que ver con esta zona blanca en la que nos hemos convertido nosotros. Bueno, Lucho, a ver, nosotros somos localidades pequeñas donde si bien no estamos ajenos, pero al no ser un conglomerado de gente es como conociendo los actores de la localidad uno más o menos puede manejar la situación y el control de otra forma. En realidad lo que nosotros hicimos ayer, por supuesto, en las localidades pequeñas esto despierta un poco más de incertidumbre con la gente. Pero por ahí digo, a ver, es lo que tenemos que aprender a convivir con esto, tampoco tenemos que salir ni crear un pánico total en una sociedad. Yo creo que es una cuestión de saber manejar los controles, los tiempos, por eso creo que lo que nosotros hemos hecho, como otras localidades también lo vienen haciendo, ante alguna duda o en algún momento que ha tenido algún contacto una persona que ha dado posible coronavirus, bueno, lo importante es hacer los disopados a tiempo para manejar el control. Hasta ahora, bueno, todo lo que hemos llegado a hacer es, en este caso, de las tres personas de ayer y una persona que fue repatriada hace unos 15 días del país de Perú, donde ya se ha confirmado que ha dado negativo. Así que, bueno, lo que hacemos es tratar de tener una convivencia normal dentro de la situación que se vive. Quiero aprovechar la oportunidad de consultarte porque ustedes fueron los primeros que permitieron estas visitas entre familiares, por ahí desayendo un poco lo que el COE establecía. Quiero saber cómo se tomó esta decisión y cómo fue la repercusión que tuvieron ustedes tanto de la ciudad como del COE provincial. Vos me decís en lo que nosotros hicimos en su momento cuando habíamos habilitado las reuniones familiares. Perfecto, o sea, es algo que medianamente la gente, en ese momento eran 60 días de cuarentena, 65 días. Entonces ya había una sensación y algunas familias, yo siempre digo esto, clandestinamente se juntaban. Y bueno, lo que yo quería era un poco blanquear esta situación para tener un control. Siempre y cuando dentro de una misma localidad, donde uno puede saber las personas y quiénes son los familiares, y en localidades como las nuestras, eso se puede controlar porque son localidades pequeñas y sabemos quiénes son familiares de quién. Entonces, bueno, esto era un poco, yo siempre dije, una prueba piloto, porque esto nos permitía un poco a ver la gente que aprendemos, y nosotros, ¿eh? Aprendemos a convivir con esta situación, porque tampoco podemos vivir encerrados todo el tiempo. Entonces lo que hay que saber hacer es compartir y vivir con esta situación. Y creo que los actores principales de la salida de este virus somos la concientización de cada persona, porque yo siempre digo lo mismo, puede estar el intendente, puede estar la justicia, el COE y la policía. Pero si no nos concientizamos nosotros mismos, que somos responsables de lo que tenemos que hacer, es muy difícil hacer llevadero y poder liberar toda una cuarentena. Daniel, es muy interesante lo que planteás, porque además hay que tomarlo. Lo que vos decías, las reuniones ya se sabía que estas reuniones estaban haciendo y lo que vos hiciste fue darle este marco de visibilizarlo de alguna manera y también apoyar lo que tiene que haber. Controlarlo. Claro, y controlarlo, eso quería decir, digamos, porque sabiendo que se puede hacer, uno lo puede controlar. Por último, Daniel, aquí en Villa María, el receso económico, la verdad, que está siendo bastante impactante. Recién Martín Ananiz en su programa mostraba lo que tenía que ver con muchos locales que están quedando vacíos en lo que es el casco céntrico. ¿Cómo ha afectado económicamente la pandemia y el aislamiento social a la localidad de Pasco? Bueno, nosotros, a ver, gracias a Dios en ese aspecto la particularidad de nuestro pueblo, si bien no somos ajenos a esta situación que se vive, donde todo el sector agroalimentario, agropecuario, tambero, siguió funcionando con normalidad. Entonces, eso a nuestra región, digamos, si bien nos ha afectado, pero no nos pegó tan de lleno como hoy puede pegar en las grandes ciudades, cuando el comercio es de otra magnitud y de otro movimiento. Si estamos hablando de Villa María y grandes ciudades, San Francisco, Carlos Paz, pega más porque es otro tipo de comercio. En las localidades como las nuestras, repito nuevamente, donde este sector agroalimentario, tambero, transportista, han tenido la posibilidad de trabajar y, bueno, ha sido mucho menos el impacto y hoy se está viviendo casi, te diría, una cuestión normal en el transitar cotidiano y en nuestra vida económica de las localidades. Yo tengo que ser totalmente respetuoso a lo que estoy viendo. Daniel, te agradecemos el contacto y la sinceridad al momento de hablar. La verdad que es un placer, sos un amigo de Canal 20, así que como siempre agradecidos por el tiempo que nos ha brindado en esta mañana y esperemos que el resultado de la tarde sea negativo para poder seguir manteniendo estos cuidados dentro de la localidad. Ojalá que así sea, Lucho. Te mando un fuerte abrazo. Allí pasaba Daniel del Bono, aquí intendente de la localidad de Pasco, hablando de la activación del COVID-19 que se dio el protocolo en el día de ayer por el contacto que esta familia había tenido con quien sí es caso positivo de la ciudad de General Leyes.